Durante los días 15 y 16 de abril se llevará a cabo el Congreso Regional Ganadero en el Cantón Generaleño. Se contará con los principales expositores nacionales en el tema de la producción sostenible y amigable con el medio ambiente y a su vez rentable para el productor. Esta actividad es parte de las acciones con las cuales se desea llegar a ser el primer sector productivo carbono neutral del país, sin dejar de lado el tema de la rentabilidad, pues se busca garantizarle al ganadero que podrá seguir teniendo un negocio rentable para su beneficio y el de su familia. Además estará un experto del más alto nivel de la empresa brasileña de investigaciones pecuarias, Antonio Ferreira Rosa. El sudamericano brindará una charla relacionada con la reducción del ciclo ganadero a través del mejoramiento genético. Además, aprovechando su visita al país, estará disponible para consultas al público. Y en este caso, bueno, apoyar a Pérez Celedón, en este caso Cámara de Ganaderos Unidos del Sur, con un congreso que va a durar dos días, vamos a tener varios especialistas y como bien lo mencionabas, uno de ellos es brasileño, su temática va a ser el mejoramiento genético como una herramienta para hacer más rápido los ciclos productivos. Palabras más llanas, lo que necesitamos es que el ternero se crezca, se engorde con mayor velocidad para poder convertirlo en dinero con mayor velocidad. Se tratarán también temas como el desarrollo de sistemas silvopastoriles y la suplementación nutricional. Repositores nacionales de alto calibre, mucho enfocado en nutrición animal, mucho enfocado en perspectivas de qué está ocurriendo con la ganadería, mucho enfocado también con aspectos del plan piloto que se está desarrollando en esta región, el plan piloto de ganadería baja en emisiones, Carmen, mucho es un poco frenarlo del cambio climático, gases de efecto invernadero y cuál es el rol que juega la ganadería en estas situaciones, que es tema de todos los días, ¿verdad? También se hablará sobre la trazabilidad y sobre la creación de una zona libre de brucelosis y tuberculosis. Esta enfermedad se le puede transmitir al ser humano, entonces brucelosis y tuberculosis se quiere declarar la zona brunca como una zona piloto nacional libre de estas dos enfermedades. Por las condiciones geográficas que tiene la región brunca, se presta muy bien para desarrollar estos programas. Esos temas los vamos a abordar en el Congreso. ¿Se ha declarado? No se ha declarado, se quiere declarar, se quiere hacer todo el manejo técnico para llegar a ese estatus de zona libre. La prevalencia es muy baja, hay muchas posibilidades de declararla y es una zona fácil de trabajar. Este congreso es organizado en conjunto entre la Corporación Ganadera y la Cámara de Ganaderos Unidos del Sur. Cabe destacar que todas aquellas personas relacionadas con el gremio quienes deseen asistir no tendrán que pagar. Lo único que se requiere es reservar su espacio al número telefónico 2771-0237.